Hola que tal como están todos, un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes, gracias por visitar nuestra página de recetas deliciosas en youtube y también recuerden que tenemos nuestra página en facebook, los esperamos por ahí también, hoy estamos motivados para enseñarles cómo hacer un plato tradicional del perú, el plato se llama ají de gallina, vamos a empezar, primero quiero mostrarles que estas dos pechugas de pollo, verdad, van hervidas con agua, con sal, consomé y cebolla, ok, van hervidas, después las voy a desmenuzar para mostrarles cómo se va a procesar, estos huevos los vamos a usar al final, pero déjenme les voy a explicar todo el resto, esto va al final, ok, para adornar el platito, huevos duros, ok, ahorita vamos a quitar todo aquí porque lo vamos a amenuzar y luego se los muestro al final, bueno, aquí tenemos ají amarillo, ustedes se pueden dar cuenta que el ají amarillo está aquí, el ají amarillo lo compran en su tienda favorita, le quitan la semilla y la avena que tiene ahí para borrarle un poco el picante, es decir, para que no pique mucho, tenemos 3 ají amarillos ahí, ustedes lo pueden comprar de cualquier manera, a veces viene en botes, fresco o frizado, como gusten, como se te haga fácil, bueno, tenemos 3 ají amarillos, aquí, sin pepa, sin vena, tenemos aquí, más o menos un kilo de pan, como 3 a 4 panes blancos, pan francés, pan galleta, como ustedes quieren llamarle, ese pan blanco que ocupan para sándwiches, pueden observar, ese es el pan, pueden comprar más o menos unos 4 o 5 panes, un kilo, si ustedes quieren pesarlo, 2 latas de leche evaporada, tenemos aquí, más o menos una mitad de una cebolla, 4 dientes de ajo grandes, vijol al gusto, para darle color al final, 2 tazas de agua, y tenemos sal, la sal es al gusto, tenemos también aquí, una onza de consomé de pollo, eso es lo que vamos a ocupar, para hacer la crema, para el ají de gallina tradicional del Perú, digo tradicional, porque esa receta, es de, mis hermanos, y colegas peruanos, por aquel lado, verdad, que de hecho, cocinan sabroso, me gusta esa comida, todo esto, vamos a ocupar, así que, les voy a mostrar el proceso, ah, el proceso va a ir en esta licuadora, ok, todo eso va licuado, ahorita les muestro, una cosa más, el pan, va mojado con agua, ok, se moja con agua, y luego se le exprime el agua, bien exprimida, y eso lo vamos a echar a la licuadora, como les voy a mostrar, ahora mismo, pueden observar el agua, aquí está, lo tengo imprimiendo, luego lo voy a exprimir, y listo para seguir, aquí tengo el pan mojado, como ven, vamos a exprimirlo, aquí estamos, exprimiéndole el agua, al pan, y así más o menos, le va a quedar, bueno, la licuadora está lista, así que vamos a echarle lo que lleva, vamos a echar, eh, las dos latas de leche evaporada, así que, continuamos, vamos a echar los, los ají amarillos, vamos a echar, eh, los cuatro ajos, el cuarto de cebolla blanca, vamos a echar, la, la onza de consomé de pollo, y vamos a echar el pan que teníamos por ahí, recuerden, el pan que exprimimos con agua, el pan galleta, pan pirujo, teleras le llaman los mexicanos, que es para torta, aquí está, y un poco de sal, no mucho, porque lo van a ir probando, y la sal es al gusto, entonces, eh, esa es la crema que vamos a hacer para el ají de gallina, después, recuerden que les mostré dos pechugas y dos huevos, las pechugas las vamos a desmenuzar, para luego hacer, enseñarles cómo hacer el plato, el vijol, se lo vamos a poner, el vijol, o vijol, como se pronuncia, se lo vamos a poner, eh, cuando ya esté licuando, para ver el color, el agua, son dos tazas, también se las vamos a poner ahora mismo, ya que empiece a licuar, como ven, aquí tengo todo en la licuadora, pues ahora vamos a licuarlo, y el vijol, que tenemos aquí, lo vamos a poner, eh, ya que se esté licuando todo, bueno, ya tenemos todo en la licuadora, ya les mostré todo paso a paso, luego las pechugas las desmenuzamos, y luego les muestro el proceso, ahorita les vamos a poner la tapadera, y vamos a licuarlo, y le vamos a poner el agua restante, y luego el colorante, el vijol, así que empezamos, ya le pusimos el vijol, ahora ya le pusimos el agua, el agua es al gusto, son dos tazas, de agua, a veces, si lo ven muy espeso, le ponen más agua, pero casi nunca se lleva las dos tazas, a veces, se lleva hasta menos, en realidad, le pueden poner taza y media, ¿verdad? porque el objetivo es que quede espesa, ya casi, ya casi, bueno, damas y caballeros, ya está, vamos a ver, ya está, vamos a ver qué pasó, recuerden algo, este, déjenme ratificar algo, en realidad, son más o menos, de hecho, si lo dije correcto, pensé que me había equivocado, un kilo de pan, de pan, ¿verdad? más o menos, un kilo de pan, lo hacen como, yo creo que como unos seis panes blancos, de esos, a ocho, si quieren, no pueden pesar, pero recuerden que cuando el pan lo mojen, tienen que exprimirlo bien, porque si no lo exprimen bien, entonces, puede hacer trampa en la medida de agua, así que, si lo exprimen bien, le ponen las dos tazas de agua, entonces, tiene que llevar, el kilo de pan, para que quede espesito, las dos tazas de agua, básicamente, como el pan, lleva, un poquito de agua, entonces, le reducen, a una taza, de agua, así que, me escuchan bien, una taza de agua, para que les quede espesito, basado en que, el pan lleva algo de agua, me había olvidado decirles eso, pero ustedes, lo van a ir probando, y van a sentir el sabor de la sal, van a sentir lo que es, la espesura de la salsa, entonces, ustedes mismos, van a ir viendo, como les queda, entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí, miren, queda deslizante, ni aguada, ni rala, perdón, ni tan espesa, aunque, al final, cuando la metes a la nevera, esta salsa, se va a poner más gruesa, así que, no se preocupen, si se pone más gruesa, porque, esta salsa, se va a calentar de nuevo, con, el pollo, que vamos a mostrarle, como se va a hacer ahorita, para completar, el platito, aquí está la salsa, es, todas esas medidas, para una licuadora grande, más o menos, una licuadora de este tamaño, así que, ahí está la salsa, esta salsa se guarda, y cada vez que quieras hacer, un ají de gallina, solo desmenuzas el pollo, ya les dije, como pueden cocinarlo, al gusto, en agua, y ya pones un sartén, y luego, pues, déjenlo, voy a hacer, para que ustedes vean, como se hace, bueno, recuerden que tenía, dos pechugas, ya las desmenuzé, aquí hay más, de, tres platos, más o menos, tres platos, verdad, pero, como repito, este, la salsa, se va usando, dependiendo, cada plato, o la cantidad, que decidas hacer, así que, seguimos, bueno, vamos a continuar, aquí tengo un sartén, uso este, porque me gusta, no se hace mucha reguera, y, pues, es más espacioso, pero ustedes pueden usar, el sartén, que les guste, o el que les crea conveniente, vamos a, a procesarlo, lo más difícil, ya estuvo aquí, el resto, como ven, el pollo, ya está, cocinado, lo desmenuzamos, entonces, voy a poner las cantidades, al gusto, pues, aquí, yo voy a hacer dos platos, para saboreirlos, con mi esposa, ya que ella, pues, también cocina sabroso, verdad, entonces, aquí hay para dos platos, verdad, es al gusto, la cantidad, que ustedes deseen poner, bueno, como dijimos, continuamos, el sartén, pues, se calienta a fuego alto, luego se le baja, y ahora mismo, lo siguiente, es ponerle la salsa, como les dije, lo más difícil, fue, hacer la salsa, que en realidad, es un decir, pero en realidad, es fácil, es súper fácil, le ponemos, la salsa, al gusto, si les gusta bastante, la salsa, yo le voy a poner, cuatro cucharones de estos, porque me gusta jugoso, me gusta el ají de gallina, que quede súper jugoso, así que, ahorita mismo, vamos a esperar, herva un poco, moverlo, ya saben, como es esto, moverlo, y, por ahí continuamos, ahorita va a salir, en un momentito, pueden darse cuenta, verdad, este, el color, es amarillito, encendido, conforme se va, calentando, la salsa va espesando, así que, no se preocupen, no tienen que preocuparse, perdonen, que les quede bien espesa, cuando se cocina, cuando se prepara, en la licuadora, bueno, el objetivo es que caliente, ya está listo, el ají de gallina, vamos a servirlo, así es como queda, déjenme les muestro, cómo ha servido, va con arrocito blanco, bueno, aquí va el arrocito, vamos a ponerlo, como ven, ahí está el arrocito, ahora mismo, les vamos a enseñar, cómo se sirve, el resto, aquí va, el ají de gallina, vamos a ponerlo bien, bueno, damas y caballeros, el ají de gallina, está listo, le ponemos aquí, un huevito medio, si ustedes quieren, a nosotros, porque no nos gustan las hierbas, pueden poner unas, ringas de cilantro picado, a los lados, o le pueden poner, una cinta de red pepper, aquí a ambos lados, para que se vea, de pinta, verdad, pero, en este caso, nosotros no le vamos a poner eso, porque no comemos, esas hierbas, en el ají de gallina, así que, espero, que hagan esta receta, por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, a nuestro canal, si no lo han hecho, compartanlo, hagan la receta, para que vean, si realmente, les gusta el sazón, si dejan un comentario, como sugerencia, o como quieran dejarlo, será bienvenido, aprendo, de las opiniones, de ustedes, así que, por favor, compartanlo, éxito, disfrútenlo, y espero, sus comentarios, feliz día, feliz noche, hasta pronto, y y y y y Gracias por ver el video.